En marzo, Hostia de Sebastián va a ser un punto de encuentro de expertos internacionales en cambio climático. Uno de los mejores especialistas del mundo van a estar aquí en Hostia de Sebastián. No es algo que afecte solamente a los gobiernos o a las grandes empresas. Es una pelea de todos y cada una de las personas. Todo el mundo tiene algo que aportar.